Y nuevamente, sus amigos, los meros meros de la chilena, imponentes, de tierra mística, pero que sabor, que sabor. Y ay, que lindo es mi Oaxaca, donde las gotas de lluvia dejen hilos de amores. Música Y con mucho cariño, saludamos, al amigazo, Eduardo Ramírez, puras chilenas mexecas, y arriba salón veintiuno, oiga. Música Y para todo mal, Y para todo bien, también, y arriba Oaxaca, señores. Música Y que bonitas son las costumbres y tradiciones, De mi lindo Oaxaca Música Música Y los saludos van, para la región mixteca, Música Y nos vamos, hasta la región mixteca, jejejeje, Música Y puros imponentes, oiga. Música Imponentes Imponentes Música 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 Música